Y este fin de semana se conoció que de un edicto del Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección General de Trabajo donde admiten un recurso de impugnación presentado por al menos cuatro gremios que forman parte de la Central General de Trabajadores de Panamá, la CGTP. En un principio dicho recurso había sido rechazado y asumió el cargo nuevamente Nelva Reyes. Entre los impugnantes están Rogelio Quinn de la Unión General de Trabajadores de la Aviación Comercial y Similares quien dijo a Nex Noticias que espera las elecciones imparciales y que esta central recupere su punto de vista crítico ante los problemas del país. Realmente nosotros hacemos la parte que nos corresponde que es cumplir nosotros con los parámetros que dictan los estatutos de la Central General de Trabajadores de Panamá pero no esperamos que los demás lo hagan porque en el pasado ya se han violentado así que no nos sorprendería en absoluto que se dieran irregularidades como fue la característica de las elecciones pasadas por las cuales ni siquiera nos animamos a participar porque ya sabíamos de antemano que estaba todo amañado de forma que ganara el mismo grupo que son los que han estado al frente de la central durante todo este periodo y simplemente la central ha desaparecido no se ha visto absolutamente nada. En el periodo que estuvimos nosotros se vio la lucha que hicimos defendiendo a los campesinos de Tanara los campesinos de Huacuco, los campesinos de los pozos de Herrera, el sindicato de los pozos de Herrera nosotros hicimos denuncias públicas, fuimos a la ANATI en reiteradas ocasiones estamos organizando otros grupos para que se quedaran como el sindicato de las redes sociales, el sindicato de los marinos, etc. Todo eso se vio interrumpido por esta terquedad de volver a poner las mismas personas que han estado durante mucho tiempo y que no digamos que hayan tenido una calidad como dirigentes pero que ya su tiempo de dirigencia ha caducado entonces hay personas que no entienden esto.